En más información, vecinos que residen en la colonia Santa María en Siquinala, Escuintla, alertaron a las autoridades sobre un hecho de violencia registrado en el sector. En este caso, elementos de la Comisaría 31 de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar donde auxiliaron a una mujer que estaba siendo agredida por un hombre identificado como Juan de 45 años de edad. Un informado se indicaron que el detenido portaba un machete con el que momentos antes habría atacado a un hombre de aproximadamente 28 años. Mientras tanto, el sujeto herido con arma blanca fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional de dicho departamento. Según indicó el aprendido, los hechos se habrían registrado por problemas familiares, por lo que fue trasladado a un juzgado para que pueda solventar su situación legal. Música 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 Música